Una buena forma de acordarse del pasado es ver álbumes de fotos. Cada una de esas imágenes tiene una historia propia que nos causa nostalgia, felicidad, tristeza y bueno, a veces mucha risa. Dentro de todas esas fotos siempre hay una que es especial, que por alguna razón queda grabada en nuestra memoria. Esta fotografía que vemos acá fue después de la manifestación que salió de la Universidad Nacional por la calle 26 en protesta por la falta de recursos para la universidad y en la cual se exigía una mayor calidad. Aquí nosotros llegamos y vemos simplemente los que respaldan el orden entre comillas democrático, la policía. Las columnas que simplemente muestran la rigidez de lo que es el palacio donde está el Senado. Y esta no fue la única foto que Jorge Mora tomó de los movimientos estudiantiles en los años 70. Muchas de sus fotografías muestran las marchas de diferentes grupos como el Partido Comunista, el Camilismo, el Moir, solo por nombrar algunos. La época de los 70 fue donde el movimiento estudiantil fue muy fuerte porque había una presencia permanente y fue permanente en las calles de Bogotá. Dentro de los movimientos sociales, que algunos los van a llamar nuevos movimientos sociales, uno de los más visibles son los movimientos estudiantiles. Se consiguen como parte de la ciudadanía. Entonces, han sido actores fuertes también por la democracia, por la oposición a las dictaduras, por la lucha por las libertades civiles, políticas. Tengo las fotografías de varias manifestaciones de los campesinos, de los usuarios campesinos. La manera como trabajaba la comunidad para rescatar su tierra, vemos todos los campesinos que están trabajando, niños, madres, mujeres, los hombres. Ya después de esta toma, como a las dos horas, es cuando llega la policía y reprime. Hay una mirada sospechosa hacia el movimiento social, como si fuera un embrión de subversión. Y no, lo que es, es un embrión de descontento, de inconformidad. Es decir, sin movimiento social no hay democracia. La historia de Colombia ha sido siempre escrita y nosotros vemos novelas, vemos estudios de historia. Pero donde había una ausencia muy grande respecto a la cuestión de lo que ha sido la imagen. Entonces, prefiero yo que lo tenga la Universidad Nacional. Y ya que allí se formó el archivo, que me parece importantísimo que hay que llegar y apoyar, porque a través del archivo se pueden encontrar muchísimas cosas. Cada una de las fotos en los álbumes familiares nos habla de una época, de lo que fuimos. Nos recuerda por dónde pasamos para llegar a donde estamos. Las fotos que tomó Jorge Mora nos muestran lo que pasa cuando decidimos unirnos, luchar juntos para buscar el bien de todos. Nos recuerdan la importancia de los movimientos estudiantiles en la historia de nuestro país. ¡Horzamos! Gracias por ver el video.